Una vez que has saludado apropiadamente a tu cliente, lo siguiente que debes hacer es buscar sus razones de compra. ¿Qué es lo que está buscando? ¿Por qué lo busca? ¿Qué es imprescindible para el cliente conseguir con esa compra que no es importante para él? ¿Quiere comprar ese producto o ese servicio por la razón que te está dando? ¿O puedes entrever que haya alguna razón más que no te está diciendo pero que va a influir mucho a la hora de que decida comprarte o no comprarte? Si te das cuenta, un vendedor debe ser capaz de leer a las personas. Sólo cuando el personal de venta está entrenado en la psicología de la venta va a poder leer al cliente y hacer las preguntas que necesita para saber qué quiere el cliente, cómo lo quiere y cuándo lo quiere. Yo mismo voy a poner a tu disposición formación y diversos medios para que puedas aprender esta psicología del consumidor aplicada a la venta de manera práctica para que puedas dominar y controlar esta habilidad. Vas a encontrar en la descripción de este vídeo estos recursos cuando estén disponibles. Sólo cuando tienes una respuesta a estas preguntas vas a entender mejor las razones de compra que tiene el cliente y vas a poder utilizar esta información para dirigirlo hacia el producto o hacia el servicio que satisface mejor su necesidad, consiguiendo que sea mucho más probable que te compre que si sólo buscas meterle cualquier producto por los ojos. Un buen vendedor busca vender, pero sabe que la mejor forma de vender es entender a su cliente, hacerle las preguntas que sean necesarias para entenderlo y darle la mejor solución posible a lo que está buscando y eso es lo que hacemos en este paso. Si te das cuenta, este tipo de venta, teniendo un proceso de ventas que puede seguir paso a paso, es más profesional, es más efectiva y es más organizada para facilitar su trabajo a tu personal de ventas. Pero también favorece un tipo de venta más ética que la venta que hacen los típicos comerciales o malos vendedores que sólo quieren venderte lo que sea, cualquier cosa. En la venta presencial, la forma de hacer esta búsqueda de razones de compra es haciendo preguntas y hablando directamente con el cliente. Pero en la venta online, la forma de obtener toda esta información puede ser a través de encuestas, analizando las métricas que obtienes de tu página web, entre otros datos que puedes obtener de los diversos medios que tengas activos a través de internet. Ahora que ya sabes cómo encontrar las razones por las que el cliente quiere hacer esa compra, sería el momento de avanzar hasta el siguiente paso del proceso de ventas.